Los niñitos para que vayan a buscar los huevos de Pascua. Rubencito, saluda y ponte los lentes, mi amor. Vamos acá al puente, Hillary. Acá al puente para que Rubén vea el agua. Ven. Saluden. Y aquí viene la cumpleañera que está cumpliendo 27 abriles. Y aquí, Luis, saluda, Luis. Estás en vivo para que te vea. Hillary, dile a Hillary que se venga para acá, para acá, para acá, para acá. Ahorita van a los huevos. Ven. Y entonces de este lado podemos ver que está un poquito de agua, un laguito y el puente. Y ahorita no está muy concubrido aquí el parquecito. Pero se está viniendo gente. Estás viniendo gente, ¿verdad, Hillary? ¿Quieres narrar un poquito? Ahí está Chiquis Chávez. Y vamos para acá, déjame agarrar. Y ahí está Rubén Chávez. Di hola. Dame, mi amor. Hola. Entonces, como les estoy diciendo, ahorita vamos a poner los huevitos con dinero. Y aquí, como podemos ver, aquí no es para nadar, para que tengan cuidado. Allá hay un perrito en las canchas. Vamos acá hacia el puente. Miren, me hice dos politas. Allá va Luis. Saluda Luis. ¿Tu mamá dónde está? Ayer era que bonita se ve tu mamá. ¿Verdad? Sí. Mira, vamos para acá. Como podemos ver. Hola, ya. Aquí, mira qué bonito se ve. Vamos aquí al puentecito. Vamos a echarnos una corridita. Para ver aquí. ¿Cuilari? ¿Cuilari? Dale. Dale. Para allá. A ver, Cuilari. Permítemelo. ¿Por qué sale doceo esto? Bueno, entonces aquí está. Tengan cuidado. No fumar aquí en el parque. Mira qué bonito se ve. Mira, allá está las canchas. ¿Verdad? Allá está la cumpleañera. ¿Más de mi amor? Oh, también este. Hay pescaditos. Están pescando, ¿verdad Rubén? Ponte los lentes, mi amor, para ponerte. Aquí Rubén se va a poner los lentes. Del otro lado no te vayas a ir para allá, mi amor. A ver, mi amor. Aquí pueden ver a Rubéncito. A ver, no corras, no corras. Ay. Hilari, dale la mano a tu hermanito. A ver, ahora vayamos para allá, Rubén. Mira el perrito. Bueno, entonces al ratito, a ver si les podemos transmitir en vivo la búsqueda de los huevitos. Despídanse. Despídate, mi amor. Bueno, entonces acá también están pescando. Dame la mano, mi amor. Unas banquitas. ¿Tú quieres caminar, Rubéncito? Un saludo cuando vean este video. A toda la familia Chávez Padilla, a Urielito, a Kenen. Si me ve mi mamá, mi papá. A toda la familia Chávez, a toda la familia Padilla, a todas las amistades que vean, que tengan un bonito y bendecido domingo de Pascua. Miren los patos. Y pues que se la pasen muy bien. Oh, allá están los patos. Vamos, vamos a ver los patos. Vente, mi amor. Hillary, no te vayas para allá. Vamos con mamá. Vamos con mamá. Ok, acá está mamá. Bueno, entonces les decía que es domingo de Pascua. Domingo de Resurrección. Pues que se la pasen muy bien. Que Dios las bendiga en todo momento y que disfruten de familia. A nosotros nos falta un poquito más de familia. Ahorita mi esposo se fue a otro lugar y ahorita pues nos vamos a encontrar, ¿verdad? Y pues a todas las amistades, a todos los que vean este video, pues les deseamos lo mejor. Que Dios les multiplique la vida y que todo les salga muy bien. Muchos saludos y que disfruten este fin de semana, este domingo bonito en familia. O por los que puedan, que traten de pasarle a vivir, ¿verdad? Aquí está la cumpleañera. Urielito, te mando un beso, que te la pases muy bien en compañía de todos. Un beso, que necesito, compañía de todos. Berlín, que te la pases muy bien. ¡Dos, que es rique! Y un saludo a la cámara de felicitaciones a la cumpleañera. Saluda el Janice. 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 Gracias por ver el video 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 Un saludo Luis Luis, saluda Es que Gracias por ver el video Ay Ven No se puede Gracias por ver el video No se puede No se puede No se puede